Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de GetCom el día de hoy traemos a ustedes este tutorial en el cual vamos a estar hablando acerca de Dynamo para Civil 3D. Si bien Dynamo para Civil 3D tiene prácticamente desde mayo del año pasado, en su versión 2020 cuenta ya con Dynamo por defecto. Anteriormente en las versiones del 2017 al 2019 programadores habían integrado con uso de la API poder interactuar entre Dynamo y Civil 3D, pero hasta 2020 fue cuando ya se encuentra dentro de esta herramienta. Sin embargo, una parte importante es que una vez que instalas Civil 3D no va a aparecer por defecto Dynamo. Si nos vamos a la página de dynamobeam.org podemos darnos cuenta que aquí aparecen los diferentes software y faltan algunos más en los que Dynamo ya se encuentra integrado. Como pueden ver, Civil 3D ya ahorita está dentro de la versión 2.4 y bueno, Revit pues prácticamente también está en la versión 2.3 si no me equivoco. Sin embargo, esta página no me permite descargarlo. Para poder descargar el plugin, por así decirlo, de Dynamo, tenemos que irnos a nuestra cuenta en Manage Autodesk, dentro del apartado de actualizaciones y productos. Y como pueden ver, aquí se encuentran todas esas actualizaciones que pueden hacer en su software dependiendo de cuántos son los que tengan. Por ejemplo, aquí está la actualización para, o bueno, en este caso el plugin para Civil 3D. Lo que tendrían que hacer es darle clic en descargar y pues seguir los pasos sencillos para poder instalar Dynamo dentro de Civil 3D. Ahora bien, dentro de la descripción les voy a dejar el link para que puedan descargar el plugin, por así decirlo, de Dynamo. Y también les voy a dejar estas páginas que me parecen bastante interesantes. De hecho, con estas fueron con las que aprendí a utilizarlo de forma básica. Entonces aquí se muestra un webinar en el cual muestran todas las capacidades básicas con las que podemos contar dentro de Civil 3D. Y de verdad es un webinar que les recomiendo bastante si están interesados en aprender Dynamo. Obviamente esto es para personas que ya tienen un poco más el conocimiento de Dynamo en otro software. En este caso Revit, que es el primero, o Atlantis Steel, que fue como de los segundos en los que se empezó a utilizar. También dentro del apartado de Forum Dynamo Bean se encuentra un apartado dedicado a las preguntas que llegan a tener sobre Civil 3D. Si son ustedes usuarios básicos o intermedios de Dynamo, les recomiendo que vengan a esta página y que, bueno, se informen un poco de cuáles son las funcionalidades que tienen. No tanto de cómo funciona, sino de qué es lo que se puede hacer con esta herramienta. Sin más por el momento, vamos a darle una pequeña muestra de lo que se puede hacer con Civil 3D. Entonces para esto voy a abrir primero un nuevo archivo para que puedan ver en dónde se encuentra. Una vez que esté instalado, se va a encontrar también en la pestaña de Manage, de gestionar. Y en el apartado de programación visual. Como pueden ver, también tenemos ahora, se llama Dynamo Player. Ya lo homologaron en que lo tenemos en los otros software. Y como pueden ver, es la misma interfaz que tenemos en Revit. Aquí adicionalmente, a lo mejor ustedes no lo tengan, pero estos son como las extensiones que yo tengo para poder facilitarme un poco el uso de Dynamo. Prácticamente es lo mismo en cuestiones de librerías. Si nos vamos a otro software, con la diferencia de que tenemos estas dos librerías por defecto, que son las de AutoCAD y las de Civil 3D. Sin embargo, como pueden ver, si ustedes ya saben manejar Dynamo, ya va a ser bastante fácil poder utilizarlo dentro de Civil 3D. Ahora, para esto voy a mostrarles un ejemplo de qué es lo que podrían hacer dentro de Civil 3D usando Dynamo. Entonces me voy a ir a mi carpeta, justamente con la que estoy trabajando ahora. Voy a abrir este, que es uno de los archivos ejemplos de los que tiene Autodesk. Bueno, este es una carretera. Entonces ahora voy a abrir uno de los scripts que he estado trabajando para poder aprender un poco. Y bueno, creo que es este, colocación por bloques de corredor. Bueno, todavía me falta un poco como generar el estándar porque no he tenido mucho el tiempo, pero la idea es que puedan ver. Voy a moverlo de pantalla, que de forma automática estamos creando la luminaria. Vamos a ver si así lo pueden visualizar. Voy a ponerle que me muestre una vista conceptual. Listo. Y vamos a mover un poco esto para acá. Vamos a cambiar un poco el código. Aquí vamos a cambiarle por distancia. Vamos a ver distancia. Y vamos a poner que la distancia sea, por ejemplo, a cada 20 metros. Como pueden ver aquí, de forma fácil, se está colocando la luminaria. Y bueno, esto va a depender, obviamente, de la base que estemos colocando. Es prácticamente igual que en Revit, ¿no? En este caso, modelar en Civil 3D es bastante complejo por la cuestión gráfica que requiere. Se alienta bastante. Utilizamos el corredor y el Future Line para poder utilizar ese Future Line de base para poder colocar la luminaria. Pero realmente es un código bastante sencillo y bastante potente, ¿no? Ustedes pueden ver que de forma muy rápida se pueden crear todos estos bloques. Y bueno, esto es ahora con luminarias, pero también puede ser con las barras de protección, con la colocación de los muertos en ferrocarril. Y bueno, por ejemplo, aquí sale un warning, pero es porque hay algunos elementos que no están siendo considerados, pero está corriendo bastante bien. Este es un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer dentro de Civil 3D. Y bueno, también se pueden colocar como los property sets, que es justamente algo de lo que hicimos en el concurso Beam Competition, que es como las propiedades dentro de Civil. Y bueno, si ustedes no saben todavía Dynamo, les recomiendo que empiecen con un módulo básico y, de hecho, un poco promocionando. Dentro de mi canal de Udemy, tengo justamente este curso que te puede servir para poder empezar si estás interesado. Si bien está dirigido en Revit, se enfoca principalmente a los fundamentos básicos de la programación. Por lo que una vez que termines este módulo, va a ser bastante sencillo que puedas entender cómo funciona dentro de Civil 3D una vez que empieces a ver, por ejemplo, el webinar o que empieces a ver los videos que tienen estas páginas que les voy a dejar dentro de la descripción. Bueno, espero que hayan disfrutado de este tutorial y hasta luego. No olviden suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!